¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Soccer un día más. Ha ganado el Barça al español 1 a 0 por la mínima y esto tiene una consecuencia directa, que es que el conjunto perico desciende a segunda división. 27 años después vuelve al infierno y ha sido un año, la verdad que horrible, con cuatro entrenadores, solo tres de las 35 jornadas han estado fuera de la zona de descenso y ahora pues afrontan una temporada en la segunda división en la que van a tener, por cierto, el presupuesto más alto de la historia de segunda. Ningún equipo jamás ha tenido un presupuesto como el que va a tener el español. Deberían subir, vamos a ver qué pasa. En el Barça hoy, la verdad, Setién ha querido apostar por el mismo once que en Villarreal. Los mismos arriba, Griezmann, Suárez, Messi, la misma defensa, solamente un cambio en el centro del campo y bueno, pese a eso, que aquello fue un gran partido, el de Villarreal, bueno, pues ha vuelto yo creo que la peor versión del Barça. La aburrida, la del toque y toque y toque eterno, con poca verticalidad y bueno, la verdad que en toda la primera parte ni un solo disparo de los blaugranas. Luego ha habido dos expulsiones, luego hablaremos de ello. Esto ha generado más espacios y evidentemente ha cambiado el partido con gol, por cierto, decisivo de Luis Suárez un día más. Se sitúa el Barça a un solo punto del Real Madrid, con un partido más, el Madrid tiene que jugar el viernes, será el turno de los blancos de hablar en la cancha. Bueno, vamos a arrancar, están preparados Daniel Chapela, Carlitos Suárez, nosotros antes de dar paso ya a la cabecera, al opening, invitar a todo el mundo a que se suscriba, como siempre, a que active notificaciones, que comente, que le dé al like y que estéis ahí porque comenzamos ya esta edición de Club de Soccer. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al programa. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto reencontrarnos y bueno, con una liga que sigue viva, ¿no chicos? Sí, sí, está viva, al menos hasta el viernes. Oye, vamos a arrancar como siempre, con titulares. Empiezo con Carlitos. Carlitos, ¿tú cómo titularías tu crónica de este Barça 1-1-0? Bueno, mucha gente se recuerda de esa temporada 2006-2007 y de ese gol de Raúl Tapo, que significó la empatía del Barcelona y, por supuesto, el título del Real Madrid. Oye, estuvo tamudo, fue enfocado justamente al final del partido y no hubo tamudazo, sino como tú bien lo decías, el descenso del español a la segunda división. La mala noticia para un equipo que no descendió hoy, que prácticamente ha jugado toda la temporada como el último de la tabla, hace rato que ya tenían la cabeza en la segunda división. Lo que no pudieron celebrar los culés, porque siempre le canta el Camp Nou a segunda OE, esta vez no pudo haber gritos, ¿no? Porque no hubo gente. Pero hubo juegos artificiales fuera del estadio, que es lo que no me deja de sorprender. La gente, como se aburre en casa, para ir hasta el Camp Nou a tirar cuatro cohetes ahí. Pero bueno, por cierto, si hubiera habido algún tamudo más este año en el español, a lo mejor les habría ido de otra manera. Dani, ¿tú cómo titulas? ¿Se embocas también por ahí? Sí, bueno, mi titular va por el lado de la inconsistencia, ¿no? Que continúa, que sigue la inconsistencia en el Barcelona, la misma inconsistencia, ¿no? Porque la verdad es que el Barça había dejado magníficas sensaciones del partido en Villarreal, por juego, por contundencia, porque incluso había dejado detalles que hacían recordar a las mejores versiones del Barça. Yo en algún lado afirmé que no solo había sido el mejor partido de la temporada y el mejor de Setién, sino en mucho tiempo el partido que más lo aparentaba con sus, digamos, raíces, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, lo de hoy volvió a ser flojo, volvimos a ver un equipo al que le costó encontrar profundidad y un equipo sobre todo vulnerable en las transiciones del rival, ¿no? Si entendemos que la figura fue Ter Stegen, creo que describimos bastante de lo que pasó. Si os parece, vamos a arrancar ya con el análisis y aunque está creo que bastante claro parte de los tres lo que pensamos, ¿no? Este es el equipo con el que saltaba el Barça hoy al Camp Nou, un equipo con solo un cambio en el Barcelona, el cambio de Rakitic en lugar a Arturo Vidal, el resto es el mismo. Ter Stegen en puerta, 4-3 con Semedo Alba en los laterales, Lenglet y Piqué como centrales, Busquets y Sergio Berto junto a Rakitic y arriba pues la MSG, como muchos llaman, ¿no? Messi, Suárez y Antoine Griezmann. La verdad que es un once que el otro día comentaba yo, ¿no? Es el del otro día me pareció un equipo muy titular, probablemente el mejor once que podía alinear el Barça con solo una duda, decía yo, la de Vidal. Bueno, pues hoy la duda, yo decía Vidal en lugar de Rakitic, Rakitic en lugar de Vidal, bueno, pues hoy era Rakitic, el croata, ¿no? ¿Qué sensaciones os deja? Más allá de que evidentemente no ha convencido, a mí me parece que también hay un tema físico, ¿no? Es decir, que el Barça sea tan brillante en Villarreal y tres días después no lo sea contra el Espanyol, que es el último de la tabla, con el mismo once prácticamente, puede ser también agotamiento, ¿no? A mí me parece que vuelven también los pases laterales, ¿no? Esos pases laterales que no sirven para nada y que aburren un poco de la era Setién. Yo coincido con Daniel. Es más, para mí, incluso hasta con lo que sucedió en la primera vuelta, lo que vimos el domingo en el Estadio de la Cerámica ha sido para mí la mejor presentación del Barça en la temporada. O sea, fue un partidazo por donde se mire más allá de que sigue teniendo problemas graves en defensa, sobre todo en el retroceso defensivo. Pero el equipo jugó fútbol, se vio suelto y hoy no sucedió esto. Se vio otra vez arropado por un español que tuvo un par de muy buenas ocasiones, una que tapa Diego López, que, perdón, una acción muy clara con Raúl Tomás. Me vino a la mente la tapa de Diego López de Messi, pegando en el travesaño, pero me quedo con eso, ¿no? No creo que volvió el Barça de Setién y yo no estaría tan de acuerdo, Nacho, en que sea la parte física más allá de que Messi sigue siendo el que juega todo, ¿no? A ver, Luis Suárez, después del partido, habló de esa parte física, ¿no? Dijo que se habían sentido agotados después del partido en Villarreal. Yo creo que hay distintos matices para el análisis, ¿no? Por un lado, me parece que sí, que hubo, digamos, desde el lado del entrenador, la intención de repetir desde el planteamiento lo que había hecho en Villarreal, con la excepción de Vidal. Rakitic entró en su lugar. De hecho, Sergi Roberto jugó otra vez volcado sobre la izquierda, a pesar de que Rakitic había desempeñado ese rol en el partido contra el Atlético de Madrid. Pero, sin embargo, hoy el Barça no tuvo necesidad de hacer ese movimiento que le vimos en los dos últimos partidos, de Sergi Roberto metiéndose como tercer central, porque la realidad es que se encontró un rival que no sabía presionarlo, ¿no? Un equipo que defendió en estático, con ocho o nueve hombres por detrás de la línea de la pelota, y que le planteó al Barça el desafío de tener que generar espacios en franjas muy reducidas. Yo creo que esa era la gran interrogante, cómo iba a funcionar ese juego cuando se encontraron un rival que hiciese un ejercicio defensivo de tan buen nivel como el que hizo el Español hoy, porque creo que realmente, desde ese punto de vista, del plan que fue a ejecutar, le estaba saliendo muy bien, por cómo resguardaba espacios, por cómo cerraba líneas de pase, y sobre todo por cómo salía a la contra, ¿no? Para mí la gran diferencia entre los dos partidos, o las dos grandes diferencias diría, uno fue la velocidad de circulación de la pelota, que fue bastante menor en este partido respecto del de Villarreal, uno entiende que esa velocidad de circulación provoca que el rival se pueda desordenar, pero había un asunto, y es que el Español no saltaba la presión, con lo cual esos movimientos de entrada y salida que hacían los jugadores del Barça, no eran replicados por un movimiento defensivo, lo cual no generó espacio el entrar y salir, eso lo dificultaba más. Y después, la segunda diferencia, en mi opinión, es la presión del Barça tras la pérdida, que este es un equipo que uno lo va a ver físicamente pleno si es capaz de presionar, y no lo digo por el desgaste físico, es lo contrario, el Barça se caracteriza por presionar tras pérdida con el equipo muy junto, con lo cual los recorridos son cortos, el desgaste es menor, y jugadores de 30 años lo pueden llegar a hacer, pero tienen que estar dispuestos, comprometidos, tienen que involucrarse en la presión. Cuando al Barça le superaban la presión, y lo hizo el Español varias veces, era realmente vulnerable, porque quedaban en igualdad numérica dos para dos, con un terreno muy grande, el defensor corriendo para atrás, y el delantero con panorama, es decir, en clara desventaja. Y si recordamos, Ter Stegen salvó dos pelotas claras en el primer tiempo, 0-0, ¿no? Sí, sí, el partido, no sé, vamos, yo creo que lo más justificado ha sido incluso el empate. Yo sí le veo ese tema físico, y lo digo sobre todo de cara a que este ritmo que están haciendo, no lo grandes, todos los equipos ahora con la etapa post-pandemia, pues es jugar cada tres días. Es que es el mismo ritmo que van a tener en la próxima temporada, porque todo se va a reducir muchísimo y van a tener que jugar prácticamente también todas las semanas tres partidos, dos partidos, vamos, dos más logros. Fíjense, y perdón que los interrumpa, Carlos y Nacho, recuerden el partido de Villarreal, Barcelona movía la pelota a gran velocidad a un toque, con mucha circulación, parecía un rondo, ¿no? Un rondo constante en cancha de Villarreal. Jugaba a un toque, es decir, corría la pelota, y ahí nos parecía que físicamente estaban plenos, ¿no? Si este tipo de equipos pierden esos escondimentos, se van a ver mucho más afectados. Es verdad que el Barça tiene un equipo envejecido, eso es una realidad limitado. Y el rival, ¿no? Daniel, Villarreal sí fue a buscar el partido, como tú bien dices, en español no, y por eso esos espacios no se generaban, porque el Villarreal te dejaba espacios. El español dijo, bueno, dale, intenta, intenta, pero yo no me voy a mover, yo voy a seguir mi plano, y ahí es donde le costó mucho el FC Barcelona. De todos modos, también en Villarreal venían de cinco días, habían jugado el día 30, comprobándolo. Sí, habían jugado el día 30 contra Atlético de Madrid, que era un martes. Y estaba buenísimo, ¿no? Y estaba buenísimo el Villarreal. Probablemente el mejor equipo después de la pandemia, porque de un equipo que estaba completamente fuera de Europa, incluso llegó a estar en los últimos puestos, casi en el descenso, para mí es la gran revelación. Cuidado que termine en Champions, ¿sabes? Y alcanza quizás para llegar a pelear la Sevilla. Es un equipo que, puedo decir, está caliente, y más sobre todo después de lo que ha pasado hoy en Getafe, que luego lo vamos a comentar. A mí me pareció, sin embargo, fíjate, que esa decisión que tomó Setién en el partido contra el Villarreal, la manera en que hizo encajar a Griezmann, me pareció una gran decisión. La mejor decisión que ha tomado desde que dirigí al Barça. Y creo que en varias de las veces que conversamos aquí, decíamos, hay una responsabilidad del jugador, hay una responsabilidad del entrenador también, ¿no? Es decir, el entrenador le tiene que generar el contexto para que el jugador pueda dar su mejor versión. Y creo que la encontraron, ¿no? Hoy vi otra vez mucha libertad. Se mueven libres Griezmann y Messi, van intercalando posiciones. A Messi lo hemos visto en los dos últimos partidos, caer más sobre la izquierda que de costumbre. No es una zona por la donde él se mueva, y lo está haciendo. Es decir, está comprometido con la idea también de darle a Griezmann el espacio para que se mueva cómodo. Y eso se ha notado, se ha notado mucho. En Villarreal ni hablar. Hoy, también participando mucho del juego, tocando más la pelota. Además, es un jugador inteligentísimo. Yo creo que es un futbolista brillante, con unas capacidades que no se le valoran lo suficiente. Un tipo que sabe cuándo desmarcarse, cuándo salir a apoyar, cuándo puede aparecer para definir. Y hoy le devolvió, si se fijaron en una de las jugadas claves del partido, le devolvía el tacón a Messi, que no pudo concretar, que la termina salvador Diego López, pero en una jugada le devolvía el tacón, parecía juntarse. Y yo voy más allá, Dani. Yo creo que más allá de lo cierto de, evidentemente, porque es de Setién y hay que dárselo a Setién, tampoco lo había entendido Valverde. Lo hacían correr y jugar por fuera. Y cuando entendieron que tenían que jugar mucho más cerca del área, más cerca de Luis Suárez, con Leo Messi intercambiando posiciones, después de nueve meses, nueve meses volvimos a ver al Griezmann, que conocíamos en el Real Sociedad, en el Atlético de Madrid y en la selección de Francia. Y lo que pedíamos todos. No solamente el sector de la prensa, en el cual Setién llamó circo. Uno siempre piensa que también el futbolista tiene que tener la capacidad de rebelarse, y sobre todo jugadores de esta capacidad. Yo estaba recordando, para no salirnos del Barça, lo que pasó con Riquelme y lo que pasó con Rivaldo. A Riquelme Vandal lo estacionó por un costado y no hubo rebeldía. Directamente se produjo una división y Riquelme terminó en Villarreal. Y Rivaldo a regañadientes se acomodó en la izquierda porque Vandal lo quería allí. Pero la rebeldía del tipo era que te embocaba dos, tres pelotas por partido, te hacía goles. O sea, a regañadientes, a disgusto con Vandal, pero siempre protagonista. Entonces, es verdad. Parte y parte. Pero en este caso creo que Setién acertó. No sé si tarde para la liga, pero acertó con ese movimiento. La gran ventaja que tiene Griezmann en este caso es que Setién no es Vandal. En cuanto a carácter, en cuanto a autoridad. Y demás, para hacer un poquito más. Oye, vamos a escuchar las palabras de Suárez, hacer referencia evidentemente al partido, pero luego también acabo hablando de Griezmann por seguir con este tema. Y escucharle bien porque yo me gustaría compartir luego una reflexión que he hecho respecto a lo que he escuchado hoy de Suárez, que vamos a ver a continuación, y más ocasiones en las que he escuchado a Messi también hablar del jugador francés. Que tenemos que ser conscientes, veníamos de un buen desgaste el domingo, que hicimos uno de los mejores partidos, y bueno, creo que eso se notó un poco de la intensidad que le dimos, y bueno, pero lo importante es que se ganó y se sigue sumando. Creo que el entrenador es el que sigue, el que hace los planteamientos, y bueno, creo que era buscar una buena fórmula como lo buscamos el otro día en el partido, tratar de los trece ir conociéndonos más, porque sabiendo que es el primer año de Antoine también hay veces que es difícil, pero siempre va a tener el apoyo nuestro, y bueno, en esta ocasión, el otro día, pudimos todos disfrutar de verlo jugar de la manera que jugó. No sé, bueno, te voy a referenciar al principio lo que decía Dani, ¿no? Del tema del desgaste, pero sobre esto último que dice Suárez, y que yo he escuchado también cosas similares de Messi, esto de, bueno, el primer año siempre es muy difícil, nosotros vamos a apoyarle, es decir, es una manera, no sé si irrespetuosa, pero es una manera un poco de mirarle por él. Es decir, Messi y Suárez estamos aquí, y tú te tienes que ganar el puesto, cuando en realidad eso es cierto, pero también, es decir, Griezmann no está en su parte, es decir, Griezmann es un tipo que es campeón del mundo, que ha liderado al Atlético de Madrid, que llega con Vitola de, pues eso, con fichaje de estrella para el Barça, 120 millones. A mí, yo creo que porque Griezmann es bastante humilde en ese sentido, pero, pero vamos, no sé si esto va a aceptar ya en todos los jugadores, o sea, imaginaros, Cristiano, el matrimonio fiscalista en el Barça y dijeron, bueno, tiene que adaptarse poco a poco. No, pero Cristiano, Cristiano no elige ir al Barça para ser segundo o tercero en Tarra, ese es el tema, y Griezmann sabía también, o sea, a ver, yo pienso igual que tú, yo creo que también tienen que mirarlo. ¿Qué tiene que hacer Wisman para ganarse ese respeto? Pero él está llegando, Nacho, él está llegando a un equipo que ha ganado muchas cosas con estos hombres, ¿no? Que han sido más grandes figuras. Entonces, sí, suena un poco de respeto. Ha ganado muchas ligas y muchas copas, pero no ha ganado, por ejemplo, títulos de nivel, como, por ejemplo, si ha ganado Griezmann con su selección. No, seguro, pero él es el que está llegando, él tiene que adaptarse, ¿no? Sí, o sea, Griezmann tiene... Llevamos un año ya con Griezmann, prácticamente en el Barça. Yo sigo diciendo... Por ejemplo, que yo no entiendo estas declaraciones a estas alturas o hace dos meses, lo entiendo en septiembre, pero ahora no sé. Yo sigo diciendo que Griezmann, después de Messi, es el jugador de más jerarquía que tiene la plantilla del Barça, pero sin ninguna duda. Seguro. Por lo que hizo con su selección, por lo que hizo el Atlético de Madrid, porque es un jugador talentosísimo. Y yo sí quería decir que en su momento, cuando se produjo aquel incidente en el partido del Atlético de Madrid, que Griezmann entró en el minuto 90, uno de los primeros que salió a respaldar, López Suárez. Digo, lo digo como un matiz a esta declaración de hoy. Lo hizo a través de sus redes sociales, pero valga la redundancia, ¿no? Porque hoy todos hablan a través de las redes sociales. Y no sé, a Griezmann le tocará terminar de aprenderse el catecismo este que hay que saberse en el Barça, ¿no? O sea, Messi es el mejor del mundo, es el número uno, el mejor de la historia. Suárez es un gran goleador y tomó mate todos los días. O sea, básicamente, con eso, el catecismo está aprendido. Yo insisto, Griezmann tiene sus cosas y yo le he criticado mucho cuando ha hecho el documental y estas cosas y vacilar a la afición del Atlético de Madrid directamente. O sea, yo ahí no le puedo defender. Pero creo que tiene un toque de humildad que es lo que ha hecho entre otras cosas, crecer mucho de la mano de Simeone y eso es lo que hace que aquí no esté estallando que el otro tipo de jugador yo creo que sería sería demoledor. Pero bueno. Lo del minuto 90 es una humillación. Que lo acepte. Y fíjate que y que lo acepte y luego va más no lo afecta porque no quiero dar otros nombres de jugadores que se sienten menospreciados porque son poco profesionales y piden que no los convoquen y este chico después de lo que sucedió va a Villarreal se juega la posición se manda un partidazo y ya está y hoy se equivoca aquí que se tiene sacándolo a él cuando estaba jugando muy bien en el partido pero ahí está se va al banco de suplentes y ya y lo acepta porque él cree en un todo no cree en sí mismo, ¿no? Uniendo a mis dos teorías entonces también como contra el Atlético de Madrid jugó en el 90 fue un poco de minutos por eso estaba tan fresco en Villarreal pues el juego también puede ser una explicación y también tenía menos minutos. Oye antes de pasar a la polémica a las expulsiones y el tema del español sí quería un poco lanzar esto al aire ¿no? Es decir un Barça que hoy con esta victoria y con un partido más se pone a un punto del Real Madrid no sé a mí me parece que es un Barça más allá de estilos y de si juegan muy horizontal pero hay un momento en el que te tiene que salir la garra el carácter no sé las ganas de ser campeón no sé a mí me parece que es un equipo que te admite apatía o sea estás jugando contra el último de la tabla que a lo mejor no te motive lo puedo entender pero es que el último de la tabla además es tu eterno rival de la ciudad con lo cual ahí tienes más incentivo pero es que además necesitas ganar los tres puntos para meterlo o sea hay un partido para no ganar uno a cero pero un partido para ganar bien contundente mandar a segunda a tu eterno rival de la ciudad y yo es que no lo veo eso ese carácter en el Barça yo no lo veo yo diría perdón que en un partido como el de hoy y a este equipo a estos jugadores del Barça no hay nada que les moleste más por decirlo de alguna manera que encontrarse este tipo de equipos que se le meten detrás que es perfectamente válido ojo yo no discuto ese tipo de planteamientos pero tres centrales hoy más los dos laterales muy atrás cinco jugadores como que bueno toca el dentista y hay que aguantarse esos partidos que te exigen que digamos tienes que encontrar espacios donde no los hay y bueno requiere de una frescura que de pronto este Barça no tiene ahora un bocadillo de polvorones exacto de galletas con polvorones algo así pues a ver a ver si a los partidos le da más no sé más pero Nacho pero es la realidad es decir cuando hablamos y tengo que meter al eterno rival cuando hablamos de que el Madrid va a ganar la liga si hay mucho mérito de Zidane de cómo ha administrado al equipo de lo defensivo que es el Real Madrid el buen trabajo que ha hecho para mantener a todos contentos también convengamos algo chicos Barcelona y Atlético de Madrid no pelearon esta liga no la pelearon y la consecuencia que el único que más o menos se trae y que no le sobra nada y que hace el trabajo es el Real Madrid porque no es un juego vistoso el del Real Madrid y con lo justo sufriendo con polémica no es vistoso no es vistoso si lo hemos criticado mucho pero yo en el Madrid si veo no estoy hablando ni siquiera de fútbol estoy hablando de que el Madrid creo que va seguro a ganarlo son muchos años son muchos años sin ganar la liga y al ver como un Atlético de Madrid que gastó tanto dinero vuelve por ejemplo a empatar el otro día frente al Celta de Vigo y toda la temporada ha sido así porque la temporada del Atlético de Madrid era para pelear el título directamente con Barcelona y con Real Madrid y no lo hizo y el Barcelona igual ha sido muy apático como tú dices que el uno de Guisada tenía un poco más de hambre y se aprovecha de la situación sin tener un gran juego con un planteamiento que no le sobra mucho pero hace una de las cosas de manera correcta es el Real Madrid pero no lo quisieron porque si comparamos plantillas chicos y previa la temporada y con lo que había sucedido en el Real Madrid la temporada pasada lo lógico era que Barcelona y el Atlético de Madrid estuvieran peleando a este campeonato es que el Atlético de Madrid tiene 15 empates y los puntos son horribles si no es los puntos de los últimos campeonatos de los tres equipos son un espanto es una dinámica de equipo de abajo es decir 15 empates tiene el Atlético de Madrid el Valladolid y el Celta el Celta y el Valladolid como no han ganado luego tanto pues están abajo el Atlético que ha ganado 16 partidos es que el Atlético solo ha perdido 4 partidos yo en descargo de Simeone y del Atlético que la verdad ahora debe estar lamentando lo flojo que arrancó la Liga está que realmente tuvo que redimensionar su plantel fue un equipo que se reconstruyó que hizo muchos cambios que hizo muy buenos fichajes es verdad pero que digamos tenía que encontrarle funcionamiento acoplamiento no era la misma maquinita aceitada que él tenía y creo que lo vino a encontrar de la Supercopa de Arabia para acá pasando el parón y ahora y el Liverpool Dani y el Liverpool ese es el partido tándem y te digo para mí es uno de los candidatos fuertes vamos a ver qué pasa de qué cuarto de final pero por qué no este puede ser el año de Atleti para la Champions desde luego oye por cerrar el tema Barça y la zona también con el español que quiero hacer un guiño ahí al final las dos expulsiones ¿cómo las habéis visto? a lo mejor otro árbitro hubiera mostrado dos amarillas en vez de dos rojas pero bueno a mí lo que me parece es que por lo menos ha sido acorde una con la otra si una es expulsión la otra casi que también para mí sí las dos entradas son criminales se equivoca Ansu Fati en esa entrada y por supuesto la de Pueblozana también sobre llevar piqué yo creo que no hay ningún tipo de discusión quizás ese debate si era el amarilla o roja directa pero para mí son dos expulsiones claras para mí también estuvieron bien expulsados los dos la única cosa que yo no veo bien es que Monuera Montero el árbitro no haya señalado esas tarjetas rojas en la cancha eran muy claras muy evidentes estaba cerca de la jugada él mostró amarilla y luego cuando en el bar no puedes no tener el criterio para que directamente marques roja y sé que no es el tema de hoy pero de alguna forma esto nos vuelve a mostrar el peso que está teniendo el bar en el manejo de los partidos yo creo que hay que empezar a quitarse la careta y a decir que bueno vamos a cambiar un poco este protocolo y que la autoridad máxima sea la del bar y el árbitro de cancha un complemento porque el árbitro se acomoda mucho en esa situación difícilmente debatimos sobre el árbitro de la cancha debatimos del bar si se equivocó se acertó si repitió si no el árbitro no el que se equivoca es el que está abajo o es el que debería equivocarse y lo mismo pasa con los asistentes ya no se equivocan en definitiva están casi que de adorno en algún momento veremos partidos sin árbitro con la cancha dirigido todo desde arriba y también me gusta eso voy a ser un poco malo aquí pero voy a reconocer que cuando han expulsado a 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 y voy a explicar por qué porque si al Barça vi le dejan con 10 cuando todavía iban 0 a 0 y no se quedan con 10 también en español bueno otro capítulo más de las conspiraciones de bueno claro del Barça y encima pues los han dicho menos mal porque hoy por lo menos ya nos quitamos una de estas y encima la plancha se la hacen a Piqué o sea que imagínate que no le saquen la roja uff de que se arma bueno y antes de irnos el gran nanificado del partido de hoy y de bueno de la jornada en definitiva es el español un español que ha sido una temporada nefasta yo me acuerdo el año pasado cuando terminó la temporada y se metían sobre la bocina prácticamente en la Europa League no pensaba que iba a ser tan mala pero es que uy esto lo tiene fatal porque no tienen plantilla para afrontar los competidores de hecho el español muchos partidos de los de Europa League los iba a jugar con suplentes y ganaba es decir dice mucho también el nivel que hay en la liga y en otros lugares pero si son 4 entrenadores 27 años después el descenso es el quinto descenso en la historia del español y ojo a esto va a ser el presupuesto récord en la historia de segunda división luego tienen que limar el tema del tope salarial pero si contamos el dinero de fichajes todo lo que no sea que vuelva a primera de inmediato el español parece un fracasazo ojalá tenga la oportunidad de volver Dani perdona pero es una pena es merecido se hicieron las cosas mal 4 técnicos prácticamente toda la temporada en el último lugar no tuvieron la posibilidad de competir y el daño que terminas pasando la factura el haber jugado Europa League pero no creo que haya sido solamente eso no no es hacer las cosas mal Llevan años caminando al filo de la cornisa recuerdo que lo salvó Pochettino una vez lo salvó Javier Aguirre otra vez lo salvó Javier Clemente en algún otro momento estoy hablando en este periodo de 27 años muchas veces vieron incluso una campaña la de Pochettino que parecía imposible que se salvaran y acabaron acabaron salvándose lo curioso del español es que venía de una campaña tan buena como la pasada les debe haber afectado el movimiento la salida de Rubi cuando se va al Betis eso les tiene que haber afectado hay una cosa clave Dani aparte del Rubi porque el Rubi ya lo sabían cuando se meten en la Europa League Rubi ya anuncia que se va al Betis es Borja Iglesias a Borja Iglesias lo pierden en un momento en el que ya no tienen capacidad de reacción y la verdad es que bueno yo creo que ahí le estás quitando al equipo 12, 13, 14 goles y probablemente te pueden dar muchos puntos sí, a Raúl de Tomás lo compraron en el mercado de invierno o sea que tampoco ya en el mercado de invierno ya el español estaba en puestos de descenso de hecho prácticamente toda la temporada estuvo en zona roja la estadística dice que cada vez que bajaron a segunda subieron al año siguiente todas las veces que bajaron al año siguiente volvían a primera me parece que esta vez lo van a tener más complicado porque la segunda división española cada vez es más fuerte es mucho más competitiva y el tema de los topes salariales provoca que estos equipos que vienen de primera que podrían tener una mayor fortaleza un mayor músculo tengan que adaptarse a ese límite contabas esa cábala el tema de que cada vez que bajaron subieron os voy a contar una que a mí me ha parecido de misterio total a mí me da hasta miedo de decirlo hoy en el descenso en la certificación del descenso del español el entrenador del Barça es Setién ¿sabéis quién estaba en el último descenso hace 27 años? fue contra el Racing de Santander y fue en una en una eliminatoria de vuelta en una promoción que se llamaba entonces jugaba Setién en ese Racing Setién ha vivido los dos últimos descensos del español a mí me da hasta me da los pelos de yo soy español y vamos hago lo posible para que Setién no esté más en últimas jornadas contra mí de todas maneras el español tenía muy poco que hacer aunque hubiese puntuado hoy era muy complicado estoy de acuerdo bueno antes de irme dejarme enseñaros algo no me gusta hablar de este tipo de acciones pero lo de hoy en el coliseo con Alfonso Pérez cuando tenía el partido ha sido tremendo este es el acta del Getafe-Villarreal se ha expulsado a Niom a Iborra a Damián y a Echeita ojo lo de Niom y Iborra bueno vale minuto 90 cuando acaba el partido bueno pues ese forcejeo a la entrada del adversario es bien pero ojo a lo de Damián Damián le están expulsando espera que lo tengo aquí para lo que casi casi no lo puedo leer ahí lo voy a poner un poquito más más vistoso ahí está no ahí no está ahora fijaros Damián por enzalzarse en una pelea con un miembro del equipo adversario teniendo que ser sujetado y separado por miembros del cuerpo nacional de policía delante ser miembro del equipo contrario es Niom es Niom y Echeita por sujetar al asistente del brazo cuando se dirigía a identificar a un jugador del Getafe no lográndolo por la acción o sea que ha conseguido su objetivo Echeita pero vamos le van a caer claro no sé si van a jugar más esta temporada pues la batalla de Europa la trasladaron por el brazo al actual era el mismo árbitro por cierto Carlitos el mismo árbitro de aquel Valencia Getafe de Copa que acaba como acaba era el árbitro de hoy en el Getafe Villarreal tremendo bueno pues a ver de luego no es un gran un gran ejemplo lo vamos a dejar aquí el próximo programa lo hacemos ya cuando juegue el Real Madrid el viernes a ver si se está para defender esa renta o de repente pincha y tenemos emoción en las últimas jornadas Dani Carlitos abrazo grande como siempre invitar a todo el mundo a que se suscriba a Club de Soccer que active notificaciones que comente que le dé al like vamos creciendo poco a poco pero tenemos que ser más aquí cabemos mucho todavía queda mucho espacio en el club abrazo y además hay un análisis extraordinario siempre de Daniel cada jornada realmente nos nos educa un poco más en el tema del fútbol la verdad escuchar a Daniel es un lujo y como explica tácticamente son muchos años andeando a Daniel y compartirlo compartir con él Nacho ha sido es extraordinario siempre y un deleite porque uno va aprendiendo cada vez yo creo que el club de soccer es ahora mismo así pero va a acabar siendo así con Dani y una pizarra detrás explicándonos lo que ha pasado puro concepto bueno un beso grande para los dos chao 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 chao